Este año el formato es de un programa de televisión. El Consejo Nacional de Televisión Nova Sur lanza el segundo concurso nacional de videos denominado Nuestro Programa de TV, el que promoverá la creación de contenido audiovisual original como método de integración de conceptos básicos de la educación en medios. El concurso va dirigido para todos los adolescentes y jóvenes que cursen entre séptimo y cuarto medio de cualquier establecimiento educacional de Chile, quienes agrupados entre tres y cinco estudiantes y bajo la tutoría de un profesor deberán realizar un programa de televisión entre uno y tres minutos de duración. Las postulaciones se pueden realizar vía internet en la página web www.novasur.cl hasta el 9 de agosto. Según lo manifestado por Carolina Inostrosa, encargada del Consejo de Televisión y el Programa Nova Sur, dijo que la iniciativa nació por la preocupación del Consejo de Televisión por los programas que actualmente están viendo los jóvenes. Y además que también estamos regresando un trabajo en lo que es toda educación de medios, trabajando tanto como papás, conjuntas de vecinos, en lo que es la mediación parental, que el papá, las familias, se hagan cargo de la televisión que ven sus hijos, acompañarlos mientras ven televisión, explicarles lo que están viendo, porque un niño pequeño no tiene la capacidad de diseminar o distinguir entre lo real de lo irreal. Entonces para él todo lo que la televisión le presenta es verdad. Entonces la idea es entregarle a los papás herramientas para que tomen la televisión como medio de comunicación útil, que le saquen el provecho necesario, pero que también enseñen a sus hijos a ver televisión. Los premios para el primer lugar será un iPad más revista Educar por un año y set educativos que contiene mochilas y cuadernos. Finalmente este segundo llamado a concurso se debe a la exitosa campaña Niños y Televisión La TV Quiere Ver, realizada durante el 2012 por la TV Educativa del Consejo Nacional de Televisión Nova Sur. Gracias. Gracias.